A Bad Bunny Es muy famoso J Balvin ¿Vas a mencionar a alguien? ¿O vas a estar con esa cara de... No, no, no Eres un señor mayor, al que no le gusta la... Yo creo que todos los... La música modelo Hola amigos, estamos aquí de nuevo Fernando Y Carmen No podemos poneros música En este podcast, lamentablemente Pero, como Siempre dejamos abajo Un enlace hacia mi web Con transcripción, traducción Y vocabulario Vamos a dejaros ahí la música Aquí solo podemos cantar Perdonadme, y él no quiere cantar conmigo Al final, además En la versión de mi web Os vamos a dejar Una lista de los discos Más vendidos en español de toda la historia Bueno, ¿qué estaba pasando en los 2000? Primero, tened en cuenta Que muchos de esos grupos Que os hemos dicho que triunfaron en los 90 Seguían al 100% Rompiendo todas las listas de éxitos ¿Vale? Y están los nuevos que llegan Por ejemplo, Cristina Aguilera Coldplay, que a ti te encanta Sí Bueno, Amy Winehouse Con su funesto final Roy Williams Beyoncé, Maroon 5 Katy Perry Eminem La gente no sabe que Los anglos parlantes no saben que es Beyoncé ¿Cómo lo dicen? Ellos dicen Beyoncé Beyoncé Bien Alicia Keys Lady Gaga The Killers Jennifer Lopez The Coors The Coors No lo habíamos citado en los 90 No Pues yo lo cité erróneamente En los 90 ¿Sí? Sí Bueno, pues ¿Qué estaba pasando? Yo creo que ya empieza a coger Bueno, a final de los 2000 Empieza a coger velocidad Esa máquina industrial de sacar artistas Pero todavía queda algo de originalidad Sí De encontrar grupos y cantantes genuinos Es posible Antes de que empiece la churrera de las productoras En España, en esta época Teníamos algunas bandas importantes Los Ronaldo Los Ronaldos Perdón El Canto del Loco Estopa OBK OBK Que venía de los 90 Betusta Morla En cuanto a música independiente M-Clown Amaral Y... ¿Sabes una cosa? No has mencionado a uno que te gusta mucho No me gusta El barrio Otro que también te encanta Otro que también me gusta Melendi Oh my gosh No me gusta Lo siento Lo siento, no me gusta Melendi Pereza Estopa Pereza me gusta Pereza Estopa M-Clown Antonio Orozco Con ese álbum maravilloso De Antonio Orozco Ese primer álbum famoso Semilla del silencio Importante En esta época Está Elefantes Sí Que es un grupo de España Y... En México Ya estaba Elefante En singular Que es un grupo de México Y yo... He tenido conversaciones Discusiones con una amiga Sin que nos diéramos cuenta De que hablábamos de dos grupos diferentes Porque yo sabes que soy una fan absoluta de la música de México De Mexicana Entonces yo conocía a Elefante Eh... Que sepáis que todo esto va enfocado a los grupos, los cantantes Que estaban en las... En las... Listas de éxitos Listas de éxitos Y cuya música era más... Eh... Extendida ¿Vale? Por ejemplo en España se nos ha quedado todo el movimiento punk Con grupos como Barón Rojo Y demás Se nos ha quedado todo el rock español Más tirando a heavy metal También a avalanche Pero... Si queréis que hagamos un podcast Sobre un estilo musical en concreto Eh... Decidnoslo Comentadlo En... En comentarios abajo en... En Youtube Porque es muy complicado Si Poder hacer un podcast que abarque... Todo Si Es inabarcable Es la palabra en español, ¿no? Y en Hispanoamérica Además de todo lo que ya mencionamos en los años 90 Que continúa aquí Y de gente que por supuesto es eterna como Miguel Bosé Miguel Bosé Que continúa aquí porque él es muy famoso en Hispanoamérica Tenemos a Gustavo Cerati Que era el cantante de Soda Estéreo Es una banda que mencioné antes Argentina Y que además tuvo un final muy triste Porque él tuvo un accidente Quedó en coma durante un tiempo en el hospital Imagínate, ¿no? Un ídolo Que se queda en coma Y lamentablemente murió Y tenemos a Juanes Julieta Julieta Venegas En México Juanes de Colombia Shakira Shakira Famosísima Eh... Que además pasó al mercado en inglés con un disco que se llamaba Laundry Service Me encanta esa Shakira De ese momento me gusta mucho Antes de estos tiempos oscuros Sí Y ahí teníamos a gente que venía de los grupos de niños y adolescentes que mencioné Como Talía, como Paulina Rubio, que venían de Timbiriche Eh... Tenemos a Alejandra Guzmán Alejandro Fernández Coti Un... ¿Sabes? Un du... Un dueto Bueno, es un dúo ¿Qué diferencia hay entre dúo y dueto? Eh... Sin bandera Un dúo o dueto Mexicano Maravilloso De baladas De canción melódica Eh... Y empieza aquí una cosa Empieza a ser famoso el reggaetón Con la época de Don Omar De Daddy Yankee De Pitbull ¿Sí? Pitbull se hizo famoso en Estados Unidos también, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí Es un género urbano Que además déjame contarte, Fernando Que los cubanos dicen que el reggaetón viene de Cuba Los puertorriqueños dicen que viene de Puerto Rico Y una vez más aquí están discutiendo por un género musical Y hay otra... Tercera opinión que dice que viene del infierno El... Pero no todo fue reggaetón en esta época No, todavía no Todavía no estaba De los 2000 a los 2010 Todavía no estábamos ahí Porque también tuvimos a Orishas Cubanos Bueno, cubano, colombiano Que se hicieron muy famosos Y a un cantante que es el vídeo creo que más visto Sí Que es Luis Fonsi Que luego, años después El Despacito famoso Crearía Despacito Luis Fonsi ahí pues cantaba balada Y era famoso en Hispanoamérica Pero no había llegado a España Todavía no era tan famoso aquí Voy a lanzar una opinión impopular Y es que cuando estaba buscando listas de éxito De los años 70, 80, 90 Yo automáticamente estaba escuchando música Mientras aparecen canciones maravillosas Artistas maravillosos Pero cuando he llegado a esta zona del año 2000 2010 hasta ahora Yo no he sentido lo mismo Pero probablemente porque nosotros Particularmente nosotros No tenemos gran gusto por el reggaetón Que ha invadido tanto estos últimos años Qué manera tan diplomática de decirlo Sí, creo que hay que ser respetuoso Sí, sí hay que ser Con las personas que escuchan reggaetón Yo tengo muchísimos estudiantes jóvenes Que escuchan reggaetón Así que Y en el año 2010 La década de los 2010 Íbamos a hacer 2010 hasta 2019 Pero claro Vamos a hacerlo de los 2010 hasta ahora Hasta el 22 Sí, mejor Entonces Ahí estaba En inglés estaba Sia Que me encanta Está Pero al final Porque esta cantante jugaba a no mostrarse, ¿no? No mostrarse Pero ya todo el mundo sabe Sí Pero ella no Sigue sin mostrarse Pero es que antes de esta idea Recuerda canción maravillosa Cuyo videoclip salía una niña con Sia David El actor Maravilloso Sia David El actor No Sia la canta Chandelier 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 Que creo que es una palabra francesa, ¿no? Me encanta Me encanta Sia Bruno Mars Billy Billy Eilish Rihanna Ariana Grande Imagine Dragons Adele Adele Qué graciosa Black Eyed Peas Pero ya llevaban tiempo también Justin Timberlake Justin Bieber Ed Sheeran Sam Smith Sam Smith Qué bueno ¿Y qué ocurría en España? Pues en España Desde entonces ¿Qué ocurría? No, desde entonces hasta ahora Lo que pasa es que se ha mantenido mucha gente de los 90, ¿no? Pero ha aparecido cantautores como de canción Bueno, creo que no hemos hablado de un fenómeno que cambia también mucho la música Que son los talent shows Guau Aquí en España, por ejemplo, Operación Triunfo Muy bien No sé en qué año fue, no recuerdo ahora Sí Pero es cierto que muchos Te lo digo yo Fue en el año 2001 Pues, precisamente, muchos fueron cayendo por el camino Pero sí es cierto que otros, sobre todo en las primeras ediciones Se han conseguido mantener, como David Bisbal, David Bustamante David Bisbal quizás sea el más famoso Sí, Chenoa Manuel Carrasco Son personas que salieron de los talent shows Como este, ¿no? Como Operación Triunfo Muy famosos No solo en España Sino, por ejemplo, Adele sale de un talent show Sí, sí En Reino Unido, en Inglaterra Sí Y luego, en cuanto a rock Rock suave, ¿no? Pereza, que es un grupo que mencionamos antes Termina Yo diría que es más pop indie Pop indie también Rock indie, pop indie Se desintegra Pereza Y de ahí sale Leyva Que es muy exitoso Otro grupo que a nosotros, además, nos gusta Que es Indie Love of Lesbian Tiene este nombre en inglés, ¿no? Y canta autores que hacen todo ellos Como Pablo Alborán Pablo López Que a mí me gusta mucho Pablo López ¿Sabes otra persona que sale de un talent show también en España? Aitana Aitana, famosísima, que ahora canta hace muchos dúos con muchos artistas famosos Dani Fernández, también Rosalía y Cetangana Rosalía y Cetangana Maravilloso, el último disco de Cetangana, el madrileño Recomiendo cualquier canción porque ha hecho algo maravilloso Que es, ha tomado géneros originalmente de Hispanoamérica y España Y ha creado un disco metiendo su propio estilo Fusionando, ha cantado Voy a reconocer que suelo ser un hater de la música contemporánea Y con Cetangana hice el ejercicio y me llevé una grata sorpresa Sí Y la verdad que me parece que es un tío que realmente tiene talento Sí, a mí me gusta mucho él Y en Hispanoamérica no todo ha sido reggaetón, pero casi todo Por ejemplo, salió Morá, que es un grupo de tres chicos colombianos Salió Camila Cabello, que canta en inglés ¿No? Que es cubana, bueno, creo que criada en Estados Unidos Y también tenemos a Natalia Lafourcade Bomba Estéreo de Colombia también Pero claro, luego viene el reggaetón, ¿no? Viene, bueno, viene gente que hace también como pop y reggaetón, ¿no? Como Danny Ocean, Maluma, J Balvin ¿Vas a mencionar a alguien o vas a estar con esa cara de...? No, 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 no Hemos llegado a un terreno en el que yo no puedo aportar mucho A mí no me gusta Sí que puedo decir que de cara a aprender español No es lo mejor el reggaetón, más que nada por la vocalización Porque estos tipos cantan en general con una almohada metida en la boca Sí Y son difíciles de entender, aparte que las letras son... no tienen demasiado sentido Yo tengo que decirte que luego hay un reggaetón un poco más romántico Como puede ser el de Karol G Bueno, también está por ahí Nati Natasha, también está Nicky Jam, ¿no? Y Wisin, Ozuna Pero bueno, eso ya no es tan... es una mezcla A mí, personalmente, lo que me ocurre con el reggaetón es que todo el tiempo es... Y yo, francamente, me canso Pero, luego, el problema para mí del reggaetón es que en su momento empezó Con canciones que sólo hablaban de culos, de mujeres, vídeos muy sexualizados Entonces yo, en un principio, tuve problemas con el reggaetón por esto Y a día de hoy, hay muchas letras que no tienen profundidad Es una música para bailar, Fernando Tienes que entenderlo Sí, sí Pero sí es cierto que antes también había música para bailar Que al final son ritmos atávicos que te incitan a ir a la pista de baile Igual que unos tambores tribales de una tribu paleolítica Pero cuando eso acaba devorando toda la industria de la música Y acaba siendo el reflejo de todo lo demás Pues entonces supone un problema Supone un verdadero problema Sí, pero es... Aparte de que estamos, por ejemplo, algo que antes era impensable Un músico ya no tiene que cantar bien Esto es algo muy importante Autotune y la figura del artista, en mi opinión, tenía un factor de admiración Que ahora ya es gratuito Porque no puede asumirse el talento de nadie que grabe un disco Es que claro, son personas que quizás pueden cantar como tú o como yo A la gente a las que nos importa mucho la voz de un artista Pues claro, se nos hace un poco raro esta nueva moda Que a los jóvenes les gusta tanto, ¿no? No, jóvenes y mayores También Es decir, todo el mundo entra en este... Y no hemos mencionado a Bad Bunny A Bad Bunny También, ¿no? Es muy famoso Y tenía una playa Y tenía una toalla Vaya polla Bueno... Para nosotros... Además diré Una virtud de los reggaetoneros Que son los únicos Con la poca vergüenza suficiente Para rimar una palabra consigo misma Un ejemplo No tengo ejemplos ahora, doña Coche con noche No, no Coche con coche Coche con coche Eso es lo que tienes Fui en el coche Y luego Y me gusta mi coche Y me encanta mi coche Y no pasa nada De nada, vente con mi coche Eso no Bueno, nosotros No queremos que nadie se enfade Pero es verdad que a nosotros Pues... La música la entendemos con letras más... Ni siquiera Yo ahí lo discrepo Y... Después de hablar de esto Queremos mencionaros Que muchos artistas Han cantado en español Artistas que no hablan español Beyoncé tiene varias canciones en español Y duetos Jennifer López, por supuesto No sé si saben Que ella no hablaba demasiado bien en español Entendía todo Pero tuvo que tomar clases Porque ella... Su familia le hablaba en español Y ella respondía en inglés Entonces... Perdió Cristina Aguilera También ha cantado en español Backstreet Boys Tienen una canción en español Mariah Carey John Bon Jovi Tiene una canción en español Madonna Y Celine Dion Pero... Mi favorito son... Todas esas versiones terribles Infames Infames Que... Cantantes en español Ha... Han hecho de otros... Versiones que no eran en español Y al revés Cantantes... Que tenían sus canciones en inglés Han decidido... Cantarlas en español Como Robbie Williams Con Angel Que es un horror Me alegro de no haberla oído No la escuches Sí El Príncipe Gitano Tiene una canción de In The Ghetto In The Ghetto Maravillosa Que In The Ghetto es... Originalmente... De Elvis De Elvis Presley Tiene una canción que os la vamos a dejar Maravillosa Por favor Pero es... Es una... Es una actuación creo en un especial De Nochevieja Que ya es mítica Es decir Porque es algo... Digno de ver Digno de oír Y luego... Un cantante que no nos gusta mucho Que es Melendi Melendi Que tiene una versión de Angie Angie De The Rolling Stones Eh... Tampoco Spoiler... Salió mal Salió mal Y... Una cosita que quería mencionar Perdón Te iba a decir Un ejemplo de hacer esto bien Sin tener ni papa Del idioma en que se canta Aparentemente Es por ejemplo La versión de Hotel California Los Gypsy Kings Que es un auténtico clásico Y de hecho creo que hay mucha gente Que conoce la canción Más por los Gypsy Kings Que por... Que por... Por Eagles La voy a dejar también ahí Para que la escuchéis Y... Una cosita importante que quería decir Es... Que... Hay un disco De una señora que me gusta mucho Que se llama Nelly Furtado Es una canadiense con familia portuguesa Hmm... Portuguesa o brasileña Creo que portuguesa Pero es posible que no Que hace un disco Que en realidad Me gusta mucho su música Se llama Mi Plan Que... Que horror La traducción está hecha como con el Google Translator De hace 10 años Pero el viejo El viejo Madre mía Cuántos errores gramaticales en español Cuántas palabras que son... Que no se usan en español Eh... De verdad De hecho Voy a hacer una rajada de la industria de la música Sí Que eso nos indica un poco como funciona la industria de la música Sí Ver un mercado en el que vender algo Y... Les importa cero hacer un producto de calidad Es decir Sí Porque... Es tan sencillo como poner un poco de cariño para que eso no suceda Pero lo que importa es vender copias Sí Y... Y quizá el monstruo ese Qué triste, ¿no? Se ha ido devorando al final Pero como alguien Durante todo ese proceso Además es un disco Que está de los años 2000 ahora O sea, que está en este intervalo Del que hablamos Eh... Como... Cuando un disco Se graba Y se hace Y se publica Muchas personas pasan por ahí Como nadie Vio esto Gracias a Dios que encontré en internet A alguien también hablando sobre esto Y vi que... Que era algo que la gente Había comentado No era yo la única, ¿no? Y... Eh... Hace... Años Hay una cosa que se perdió Qué pena Que era el festival de la canción en español Sí Que era la OTI Y... Era como Eurovisión No sé si saben Que existe el festival de la canción Europea Porque Australia Porque Australia participa Australia participa Turquía Israel Y es muy famoso cada año Siempre hay polémica Siempre hay controversia Sí Y... Ha llegado un momento En que ni siquiera Se toma muy en serio Por los países Sí Han llegado a mandar Eh... Candidatos cómicos Sí Que ni siquiera eran cantantes De profesión Y... Eh... Lo que yo recuerdo Del festival de... De la OTI Que era el festival de la canción Que terminó Es que no tenía nada de esto Era casi siempre en Hispanoamérica En algún país Participaba España Participaban todos los países De habla hispana Y... Era... No había estas controversias Estaban muy preocupados Por llevar una canción buena Qué curioso, ¿no? Qué curioso Hasta aquí con... Con... Esta... Mezcla... De música... Desde los años 2000 Hasta ahora En esta última parte Yo la verdad... Te has sentido un poco fuera Me he sentido bastante fuera Me estoy convirtiendo en un anciano Eres un señor mayor Al que no le gusta la... Yo creo que todos los... La música moderna La gente que ya tenemos más de 30 años Y miramos con suspicacia A la música contemporánea Debemos plantearnos Qué parte es solo vejez Y qué parte realmente es criterio Criterio Y eso que yo soy muy hater Pero intento hacerlo Es decir Estoy mirando simplemente Como mi padre Miraba la música Que a mí me gustaba Bueno Si te gusta nuestro contenido Por favor Dale a like Comenta Suscríbete Lo que siempre te digo Ya sabes Abajo tienes un enlace Con estas canciones Con estos artistas Lo sentimos No somos una emisora de radio No hemos Todavía Todavía No hemos podido poner música Porque youtube No nos lo permitiría Y Voy a dejarte abajo Ese enlace Donde también tendrás Transcripción Traducción Vocabulario Y Un enlace Para Donaciones Si quieres ayudarnos A que sigamos Creando este contenido gratis Que hacemos Porque No tenemos nada mejor que hacer hoy ¿Verdad? Así es No tenemos nada Muchas gracias Por escucharnos Él es Fernando Yo soy Carmen Hasta otra Muchas gracias y hasta otra Música 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 Música